Y, ¿dónde está Gallup? ¿Dónde está la encuesta Gallup para las municipales? ¿Dónde está la encuesta Penashow para las municipales? ¿Dónde está Grimberg para las municipales? Se desaparecieron las encuestas de respeto en este país, porque esas son las tres encuestas en que los dominicanos creen y tienen respeto. Gallup, Grimberg, Penashow. Esas son las tres encuestas que los dominicanos valoran de manera positiva. Lo demás son herramientas de campaña. Todas esas otras son herramientas de campaña. Ahora a mí me sorprende. Yo estoy preocupado que esas tres firmas encuestadoras no hicieron un trabajo para las municipales. Yo estoy preocupado. ¿Qué pasó con Gallup? Ya no hay forma. Ya la Junta penaliza. Ya el tiempo para publicar encuestas pasó ocho días antes de las elecciones. No se... Ya... Ya ocho días antes de las elecciones. Esa es la fecha para publicar encuestas. Ya no hay tiempo ni para publicar esas encuestas que la hace en un escritorio. Ya no hay forma. Ya no se puede publicar encuestas porque ya venció el plazo. Pero yo vuelvo y me pregunto. ¿Qué pasó con Gallup? ¿Quién evitó que Gallup saliera? ¿Qué pasó con Grimberg? ¿Qué pasó con Penashow? ¿Delvis Durán? ¿El gobierno? ¿El gobierno? No, pero yo no creo que el gobierno tenga ese poder. Además, esas firmas le están quedando mal al país. Delvis es que son ciento cincuenta y ocho municipios. Hay que hacer encuestas en ciento cincuenta y ocho municipios. Sí, pero en el veinte... En el veinte la Gallup tomó los diez municipios más importantes y dio resultados. ¿Y por qué la Gallup ahora no toma... No diez, los cinco municipios más importantes del país. ¿Por qué Gallup no hizo una encuesta en el Distrito Nacional? Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santiago, San Francisco, La Vega. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién influyó? ¿Quiénes decidieron que no saliera Gallup? ¿Que no saliera Grimberg? ¿Que no saliera Penashow? En este momento. Ah, pero sí hay muchas encuetitas que la hace un Delvis Durán en una computadora. De esas salen cientos. Evidentemente, quien tiene más encuestas publicando es el gobierno, porque es el que puede pagar más. Claro está, los de la oposición no se quedan tranquilos. Pero a mí me sorprende que esas encuestas no salieron. Esas tres. Porque yo no voy a venir aquí a hablar de Asisa, que es un instrumento del PLD. Yo no voy a venir a hablar aquí de la de Lionel, ni voy a venir aquí a hablar de la de Luis. Porque son instrumentos que todos sabemos que representan a esos tres partidos. Yo no voy a venir aquí a leer eso, ni hablar de eso. Y que esas no salieran, quizás por beneficio de esos partidos bien. Pero Gallup. A ver, que Gallup ya no es hoy, que ya Gallup es otra cosa. Gallup ya nos impuso, nos acostumbró. Y uno quitarse esa costumbre toma un tiempo. Eso toma su tiempo. El expresidente Leónel Fernández viene mañana para Santiago a un acto con Víctor Fadur. El presidente venía el sábado. Fernández venía el sábado, pero tenía una agenda en San Pedro de Macorís y por la zona. Y evidentemente no pudo estar en Santiago. Pero Fernández va a estar aquí mañana. No es algo que estaba programado lo de mañana. Lo que estaba programado era el sábado. Pero no se pudo. Mañana Leónel tiene programado ir a Puerto Plata. Y como evidentemente para llegar a Puerto Plata va a cruzar por Santiago. Entonces va a hacer una parada técnica en Santiago Leónel. Y va a participar en alguna actividad que tiene Víctor Fadur. Y Leónel va a participar en esa actividad y luego seguirá para Puerto Plata. Pero lo va a hacer. Lo va a hacer Fernández. Va a participar en un encuentro con Víctor Fadur. Que ya lo hizo en el Distrito Nacional. Con el candidato alcalde de rescate de Domingo Contreras. Ya lo hizo allá. Ahora, Leónel, usted tiene una tarea más importante que venir donde Víctor o ir donde Domingo Contreras. Usted tiene la tarea de ir a Santo Domingo Este y decirle a su candidato alcalde, a Romero. Romero, usted solamente tiene un 8%. Retírese. E inmediatamente se retira Romero. Gana. O tiene todas las posibilidades de ganar Luis Alberto. Porque sería una batalla entre Luis Alberto y el gobierno. Del gobierno no Dio Astacio. ¿Y quién es Dio Astacio? ¿Y quién sigue a Dio Astacio? ¿Y a quién tiene Dio Astacio? No, no, no. Al gobierno, al PRM. Es una batalla entre Luis Alberto y el PRM. Dio Astacio lo que le ha hecho es daño a su candidatura. Pero Dio Astacio no grabó un video que él durmió, que él amaneció en una casa humilde. Con techo de zinc. Y que fue un baño humilde. Y ese Dio Astacio no fue el que colgó en el puente profesor Juan Bosch un cruzacalle prohibido por la ley. Y lo defendió. Pero el colmo de los colmos fue este fin de semana en un concierto país, en el concierto de Juan Luis Guerra. Dio Astacio y el PRM una publicidad con unos drones que gastaron miles de dólares para escribir en el aire con los drones. Dio Astacio, alcalde, y para dibujar el logo del PRM. Miles de dólares gastaron en eso. Y cuando la población, cuando vino el rechazo de la gente, cuando ahí los que estaban en el concierto abuchearon a Dio Astacio, entonces Dio Astacio salió a desligarse. Que no, que no tiene que ver con eso. Después salió paliza a decir que no, que esa no es una publicidad del PRM. No, esa es una publicidad de quién. Del Partido del Toro, del PLD, esa publicidad es el logo del PLD y de Fuerza del Pueblo. Y ahí dice Domingo Contreras alcalde, eso es lo que dice ahí. Claro que se van a desligar, claro que van a decir que no. Porque midieron inmediatamente, lo notaron, el rechazo, el repudio de los dominicanos. Un repudio. Y Dio Astacio, cada acción que hace, lo que genera es ese repudio. El concierto de Liguera, repudio para Dio Astacio. Durmió en una casa humilde, repudio. El cruzacalle, el puente del profesor Juan Bosco, repudio. Los equipos de instituciones del Estado para las calles, repudio. Todo ese repudio. Ese señor, Dio Astacio, va a desfondar el Estado Dominicano, se sigue así. Ese señor, no hay una inversión. En nuestra historia no se han invertido tantos recursos para una campaña como para la de Dio Astacio. Si no vayan y lean, busquen el periódico Nuevo Diario para que ustedes vean que parecería que el dueño del Nuevo Diario es Dio Astacio. No se ha invertido tanta publicidad, no se ha invertido tantos recursos en una campaña para alcalde como la de Dio Astacio. La campaña, la inversión en la campaña de Dio Astacio parece una campaña presidencial. Esa es la de Dio Astacio. Y por más que invierten, por más que hagan, el hombre está para perder. El hombre no levanta, todo lo contrario. Ah, que esa publicidad con los drones, que eso no fue Dio Astacio, que eso fue el locotrón este. Que fue el locotrón, que fue Alidati, pidió el permiso y que pagó los drones y todo. No. Fue una verdad. Que Dio Astacio no estaba enterado de eso. Que Dio Astacio no fue el que aprobó eso. Que el PRM no sabía eso. Ese cuento, tírenselo a otro. Que aquí no hay estúpidos.